Maravillosa gracia 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A mi lado estará el mundo jamás y las duro ya. El valle de huesos debe vivir, cantando unidos. Aleluya, santo, santo, poderoso, grandioso. Al destino, incomparable, poderoso, grandioso. Durante ti la tierra, demonios huyen ya. Al mencionar tu nombre, rey de majestad, no hay poder en verdad que pueda resistir. Ante el poder y la presencia del grandioso. Amén. 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 Señor, porque nos ha salido la vida, Señor, porque nos tienes de pie hasta el día de hoy, Padre. Porque tu presencia se ha sentido en esta mañana, Señor. En esta hora venimos de rodillas ante ti para suplicarte por la salud de nuestro hermano Ortiz. Tú sabes, Señor, que le está batallando en estos momentos, pero estamos de rodillas ante ti para pedirte y suplicarte por tu salud con la de su familia, Padre. Rodéalo con tus brazos de amor, Señor. Cuídate y protégelo, Señor, de todo mal. Sabemos que tú estás con él logrando a todo momento, Padre. Te pedimos también por todos los que estamos aquí en esta mañana que nos sigas llenando de tu presencia por medio de tu palabra que va a traer en su hermano. Dios, te damos la honra y la gloria por siempre. Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle tiempo para... ...la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana que se encuentra en Marquías, capítulo 2, del 14 al 17. Y si gustan, por eso yo estoy aquí para leer su palabra. Marquías, por qué, por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desviada, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Y por qué uno, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desviados para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repugio, y al que cubre la deiquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desviados. Entonces, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué hemos cansado? ¿En qué hicís? Cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales, se compradece. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El Señor bendiga tu palabra. Amén. Vamos a orar, Padre, hemos abierto tu palabra, ahora abren en su corazón para recibir en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Bueno, este es el cuarto mensaje sobre malaquías, titulado La Banda Elástica. Al principio de esta serie yo puse un video corto de una caricatura de un hombre que, pues, él estaba cerca de lo que representa a Dios, a los días del Señor. Y entonces él se comienza a alejar cada día más y más del Señor, y va cargando un saco bien pesado, y cada vez se le hace más pesado. Y llega al punto que ya no puede más con ese saco. Ese saco representa los pesares de la vida, los problemas que a veces enfrentamos. Y entonces, en el momento en que cuando ya no puede más, entonces siente un jalón, algo que lo estira, y es una banda elástica que lo regresa a los pies de lo que representa a Dios. Y por eso he titulado, hace muchos años atrás que yo vi ese video corto. En inglés lo pueden ver, se llama The Rubber Band, y dura un par de minutos nomás, pero yo creo que explica lo que se encierra aquí en malaquías. Porque malaquías es un librito, último librito antes de llegar al Nuevo Testamento. Y malaquías es un libro que es como una banda elástica que nos estira a tener una relación más auténtica y real con Dios. Como vemos en malaquías, en este libro está lleno de preguntas, pero esas preguntas se hacen en forma de queja. Como que la gente está replicando, y lo hacen a veces de una manera grosera. Como cuando se le instruye o se le da instrucciones a un joven en nuestra casa, ¡Ey, ve y saca la basura! Y el joven replica y dice, bueno, ¿por qué lo tenemos que hacer? Bueno, esa era la forma que ellos estaban replicándole a Dios de una manera sarcástica. Y entonces es lo que vemos a través de todo este libro. Y entonces lo que encontramos en malaquías es como una banda elástica que nos está estirando a tener una relación más cerca de Dios. Y algo que malaquías le llama la atención al pueblo es que sean más conscientes en la ofrenda que le trae al Señor. Dios les recuerda que ellos han sido muy incumplidos con su ofrenda. Es más, le trajeron al Señor ofrenda defectuosa, animales ciegos, ojos y aún ovejas robadas también. Entonces el Señor también tiene una palabra muy fuerte para los sacerdotes que son los líderes, que son los que deben de poner ejemplo. Y tiene una palabra fuerte para ellos porque ellos también eran cómplices en dejar que el pueblo trajera animales con defectos. Ahora, el enfoque principal del capítulo 2 de malaquías es la palabra lealtad. Dios quiere que tengamos una relación leal con Él, una relación vertical con Él y también una relación de lealtad horizontalmente hablando. Entonces la palabra lealtad es la palabra principal que se encuentra aquí en el capítulo 2 de malaquías. Entonces, ¿qué es ser leal? Bueno, ser leal es ser una persona de palabra. ¿Puedes decir amen a eso? Ser leal es ser una persona de palabra. Ser leal es ser una persona cumplida. Ser leal es una persona que tú sí es sí y tú no es no. Ser leal es una persona que, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo voy a ser maestro de la escuela dominical, entonces cumples con esa responsabilidad. Y la palabra desleal se usa tres veces. Se usa en el versículo 10, versículo 14 y versículo 16. Así es que Dios quiere que seamos constantes, no como un yo-yo, un día caliente y otro día frío. Dios quiere que seamos fiel a Él en todo, que seamos personas cumplidas y también debemos de ser cumplidos en la aportación financiera a la obra de Dios. Yo antes era parte del staff de una iglesia que se llama, la iglesia se llama Cliff Temple, que está en Oak Cliff. Es una, bueno, en ese entonces, no sé ahora, pero en ese entonces era una iglesia bien grande y yo era parte del staff, del personal. Y yo estaba llevando el ministerio de la gente hispano. Pero yo era parte del comité, entonces estaba al tanto de lo que ellos, los planes que ellos tenían. Y una de las cosas que ellos hacían era, este es el comité de finanzas, ellos hacían una gran campaña donde cada año repartían tarjetas y levantaban promesas. Y entonces se las daban a cada persona que era parte de la congregación, cada familia. Entonces ellos la llenaban y ponían ahí la cantidad que ellos iban a aportar cada mes para la obra de Dios. Y fue para ellos algo curioso y hasta les causó risa, porque había un señor que, por años, él, cuando le daban la tarjeta de lo que iba a prometer dar a través del año, él siempre subía su promesa, cada año la subía. Y llegaba el año que se levantaban las promesas, y esto es algo importante, porque a base de las promesas, pues se formaba el presupuesto para el año. Entonces él cada año subía su promesa, llegaba el otro año y la subía más. Y estaban subiendo cada año, pero todos los años nunca daban nada para la obra de Dios. Entonces, al lado de su nombre estaban cero ofrendas que daban. Entonces, también cumplir la palabra es no solamente importante en nuestra relación con Dios, sino también es importante en la relación familiar. Nuestros hijos, ellos toman muy en serio cuando su padre les promete algo, y por esa razón tenemos que cumplir nuestras promesas. Yo estaba relatando en esta mañana que recuerdo una historia de un ejecutivo de una compañía muy grande que le había prometido a su hijo que ese jueves iba a jugar con él. Iba a partar el jueves para estar con él, para platicar con él, para divertirse con él. Y llegó el jueves, y el niño estaba muy emocionado, después de la cena, él y su hijo se juntaron y comenzaron a jugar. Y tan pronto como lo estaban haciendo, sonó el timbre de su teléfono celular. Le dijeron que había surgido un problema muy grande en la compañía, y que solamente él podía resolver ese problema. Y tenía que hacer presencia en este momento para ir para allá, arreglar ese problema que se presentó. Y me gusta lo que él respondió. Dijo, miren, no voy a ir porque alguien puede tomar mi lugar en la oficina, pero nadie puede tomar mi lugar como padre. Gloria al Señor. Así es que tenemos aquí una situación muy diferente en el tiempo de Malaquías, y vemos que padres y maridos desobligados fue una de las razones por qué había hogares quebrantados en el tiempo de Malaquías. Había también, como lo vamos a ver, mucho divorcio. Y Dios dice que él, en varias versiones dice que aquí en Valera dice que él aborrece el repudiar a tu pareja. Pero en otras versiones dice que Dios odia el divorcio. Noten que dice que odia el divorcio, no necesariamente las personas divorciadas. Eso está muy claro en la palabra de Dios. Dios odia el divorcio por lo que, por las secuelas que causa. A veces es como un terremoto emocional y afecta mucho a las personas. Pero déjenme decir, antes de hablar de todo esto de lo que está pasando en Malaquías, quiero hablar del divorcio en general. En primer lugar, no nos debe sorprender que ha habido divorcio, o que va a haber, o que va a haber en el futuro también. Aún en iglesias evangélicas. Yo, les voy a ser bien transparente, yo cuando una persona se divorcia, a mí me afectaba mucho. Más que, en un tiempo me afectaba más de lo que me afecta ahora. Porque yo sentía que era parte de mi culpa. Cuando yo veía que una pareja se separaba, decía, bueno, esta pareja ha estado bajo mi enseñanza, yo les he enseñado, y yo me sentía, debo ser honestos, me sentía un fracaso cuando eso sucedía. Y luego, una vez, estaba un poco triste durante todo este asunto, porque recuerdo que un año, yo, mi oración más grande delante de Dios era que en nuestra iglesia no hubiera haber divorcios. Y fue un año que hubo más divorcios que cualquier otro tiempo. Entonces, yo me sentí mal y comencé a orar al Señor. Y el Señor me llevó a un pasaje, donde dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, el Señor dijo, ok, piensa en ese pasaje, muy despacito. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, cuando yo pensé en eso, pensé en que muchos matrimonios no fueron unidos por Dios. Ya que hay diferentes razones por las cuales personas se casan. Pero el hecho es que Dios no tuvo parte en algunas uniones. Dios no los unió. Pero los que Dios unió, eso no van a ser separados, porque fueron unidos por Dios. Entonces, personas se casan por diferentes razones. Algunos se casan por capricho. Algunos muchachos se casan para escaparse de la casa donde hay padres insoportables. Hay algunos que, francamente, se casan por dinero. En inglés se llaman gold diggers, ¿no? Se casan por dinero. Y hay personas que se casan hasta simplemente por conseguir residencia o papeles legales. Hace un par de meses hay una señora que yo estaba platicando con ella. Y me dijo, esto me lo dijo así, me dijo, tan pronto como yo recibiera mi green card, mis papeles legales, yo a este hombre, está casada por un esposo americano. Dice, yo le voy a dar una patada de aquella luna. Y me voy a deshacer de él, porque en realidad nomás lo tengo ahí por conseguir mis papeles. Entonces, también, hermanos, hay personas que cuando se casan, estaban muy inmaduros y la relación, pues, no tenían ninguna esperanza de florecer. Entonces, hermanos, quiero que entiendan esto, que el divorcio es parte de la caída. Bueno, somos imperfectos y va a haber familias imperfectas también. La meta para cada uno de nosotros debe de ser de tener familias saludables, ¿no? No familias perfectas, sino familias saludables. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como iglesia? Bueno, como iglesias hay que ministrarle a estas personas que pasan por una situación de divorcio. Porque muchas veces una experiencia de divorcio es una experiencia muy dolorosa. Y debemos dejar que las personas pasen por ese proceso, y luego después de que pasan por el proceso, después de que reciben su sanidad, hay que dejarlos que les sirvan al Señor en algún ministerio en la iglesia. No hay que tratarlos como ciudadanos de segunda clase. Hay que ayudarles a que les sirvan al Señor en el ministerio que ellos se sienten confortables. Ahora, hermanos, ya hablé del divorcio en general. Ahora, aquí vamos a hablar en referente a lo que estaba pasando, el fenómeno que estamos viendo aquí en Malaquías. Miren, aquí en Malaquías es todo totalmente diferente. Malaquías no está hablando del divorcio en general, sino que él se está enfocando en aquellas parejas que tal vez ya tienen 20 o 30 años casados. Son parejas que ya están en la edad mediana, yo diría como entre 40 o 50 años. Y sin embargo, aunque ya tienen mucho tiempo casados, y han pasado por todo tipo de pruebas, ahora están en la etapa, los hombres están en la etapa de que ellos dejan la mujer, ahí dice claramente, la mujer de su juventud. Entonces, Malaquías se refiere a hombres que dejan la mujer de su juventud. Aquella mujer que en un tiempo, este hombre la vio muy atractiva. Su belleza, cuando él puso sus ojos sobre ella, hizo que su corazón comenzara a palpitar. Vio estrellas cuando vio a esta mujer. Era una mujer con una figura de una botella de Coca-Cola. Pero algo le pasó a esta mujer, a lo que le pasa a muchas mujeres. Vienen las arrugas. ¿Cuántos saben que no hay nada mal con las arrugas? ¿Amen? Y comenzó a aumentar de peso. Y entonces, Dios observa que estos hombres perdieron su atracción por la mujer de su juventud. Y se casan. Ahí se ve claramente el pasaje. Se casan con mujeres paganas, más jóvenes. Y estos hombres se casan con estas mujeres paganas, jóvenes que tienen un diferente estilo de vida. Les sirven a un Dios diferente. Tienen diferente cosmovisión. Diferente manera de pensar. Y habla Dios de que están perdiendo su herencia espiritual. Porque se están casando con mujeres que sirven a ídolos y a dioses paganas. Entonces, vemos aquí el caso de un hombre que juró en un altar que él iba a ser feliz por el resto de su vida con esta mujer tan bella que fue amor a primera vista. Y digo que la iba a amar el resto de su vida. Y nunca iba a poner sus ojos en nadie más. Juró en el altar y ante muchos testigos fidelidad por el resto de la vida. Pero lamentablemente la dejó. Dios habla aquí de que dejaron la mujer de su juventud. Y lamentablemente este cuadro se repite aún hoy en día. Y hay muchas razones por las cuales esto sucede. Déjenme nomás mencionar cuatro razones. En primer lugar, parejas se divorcian cuando tienen diferentes intereses. Es decir, que con el tiempo hay una erosión de sentimientos. Porque cada uno vive en su mundo. Y los dos van por caminos distintos, diferentes. Yo siempre he dicho esto. Que cada vez tú te estás uniendo más y más a tu pareja o cada día te estás separando más y más de tu pareja. Entonces, lo que pasa con ciertas parejas es que sus gustos, sus preferencias o a veces aún su trabajo, su carrera los lleva por caminos distintos y los apartan cada día más y más hasta que el momento que no tienen nada en común. Entonces, es muy importante que parejas tengan intereses en común. Luego, en segundo lugar, y aquí de esto nos habla Malaquías, está hablando de la crisis de la edad mediana, de midlife crisis, hombres de entre 35 a 50 años, mujeres también. Y esto ocurre, la crisis de la edad mediana ocurre cuando hay parejas que toman medidas muy drásticas para conservar su juventud. Llega el momento cuando ya están en esa etapa, se miran en el espejo y notan que, wow, ya me salieron cargas y me salieron arrugas en la cara. Y entonces, hacen todo lo posible para conservar esa juventud. Se pintan el cabello, se ponen cremas especiales para las arrugas, se van al gimnasio para tener un buen tono muscular, se compran un carro rojo deportivo, le ponen mucha atención a su vestuario queriendo lucir lo más joven posible. Ahora, todo esto es algo que, podemos decir, hasta cierto punto es algo normal. Y sería bueno que todo parara allí. Pero desafortunadamente, hay hombres que les entra la locura y se van más allá de lo normal. Y quieren comprobar su masculinidad o su potencia varonil con la conquista de una muchacha mucho más joven. Y este es el fenómeno que vemos aquí en Malaquías. Hombres que dejaron la mujer de su juventud. Y para estos hombres, hay que sentir que sus años no se están escapando, que todavía tienen esa potencia varonil, porque fueron capaces de conquistar a una mamacita, a una mujer más joven que ellos. Y eso les da la ilusión de que todavía tienen esa potencia varonil. Ahora, desafortunadamente las mujeres a veces tampoco se quedan atrás. Y a veces ellas dicen, yo todavía soy atractivo. Yo todavía me miro de ella. A pesar del pasar de los años, yo puedo tener algo mucho mejor que este hombre varicón. Y se van a robar, a veces hasta se roban de la cuna a un muchacho más joven, mucho más joven que ellas. Entonces, la crisis de la edad mediana, es el fenómeno que vemos aquí en Malaquías. Número tres, también, hermanos, el consentimiento excesivo de los hijos. Tenemos que recordar, hermanos, que la relación con los hijos es una relación temporal. Todos digan la palabra temporal. De estos hijos, es una relación temporal. A lo menos que se casen, se divorcien, se regresen a tu casa. Pero, la relación es una relación temporal. El matrimonio es para toda la vida. Todos digan toda la vida, para toda la vida. Y lo que pasa en muchos hogares es que muchas veces toda la tensión y la energía del hogar se concentra en los hijos. Y cuando los hijos se van y queda el nido vacío, ¿qué es lo que pasa? Es decir, pusieron toda su atención en los hijos y no nutrieron. No la supieron nutrir a través de los años. Y, ¿qué es lo que pasa? Después de que quede el nido vacío, quedan dos extraños en la casa que no se conocen. Y llega el momento que el matrimonio pierde en sí su existencia por seguir continuando. Porque antes la razón del matrimonio era los hijos. Pero ahora, ya que los hijos se fueron, ya como que no tiene sentido seguir adelante. Hermanos, la solución es tener un hogar centrado en Dios. Centrado en Cristo y no en los hijos. Hoy en día tenemos la situación de que en vez de tener hijos muy obedientes a los padres, hay padres que son muy obedientes a los hijos. En un hogar centrado en el hijo, el hijo hace todas las decisiones. Yo he visto padres que le preguntan a sus hijos, a mi hijo, ¿a dónde quieres ir? Le preguntan a un niño de cinco años. ¿Quieres ir a Chucky Cheese o quieres ir al cine? Hey, come on. You made the decision. Ese niño de cinco años no está a las alturas para que él decida dónde va a ir. Tú lleva a Londres. Tú lo quieres llevar y me fijas en la que voy a decir, güey. Pero, perdón, un niño de cinco años no tiene que hacer ese tipo o esa clase de decisiones. En un hogar centrado en los hijos, ellos dictan el horario, cuándo comen, cuándo se les antoja hacer la tarea y cuándo quieren acostarse a dormir. El hogar no debe estar centrado en los hijos, debe estar centrado en Dios. Y si el mundo gira alrededor de ellos, el resultado va a ser que cuando tú pones toda tu energía en tus hijos y descuida la relación con tu pareja, entonces, cuando queda el nido vacío, el resultado va a ser que hay dos estrellas que no se conocen. Ok, número cuatro es la razón más importante, es que estas personas quebraron el pacto. Quebraron el pacto con Dios, porque Dios, la base de la relación que ellos tenían con Dios, era una relación basada en un pacto que Dios hizo con ellos. Así es de que todas las razones que mencioné, tal vez esta es la más sobresaliente. Muchas parejas no reconocen que el matrimonio es un pacto. ¿Y qué significa pacto? Significa cortar. Es decir, en la antigüedad se hacía un pacto cuando se mataba un animal y se ponía una mitad del animal por este lado y la otra mitad por este lado y las personas que estaban entrando en ese pacto caminaban por el medio. Y eso era lo que significaba hacer un pacto. Se ponían las dos mitades de los animales a cada lado y los que estaban en el pacto pasaban por el medio dando a entender que estaban entrando en un pacto hasta la muerte. ¿Por qué? Había muerte. Mataron a un animal. Y saben que en un pacto hay muerte. En un matrimonio debe de haber muerte. No me refiero de que van a la tumba, ¿verdad? Me refiero a muerte del yo. Muerte del egoísmo. Muerte de hacer lo que a mí me da la gana. Eso tiene que morir en un matrimonio. Déjenme decir una cosa. Si se los diga todo lo que dije aquí, que se les clave esto aquí en la memoria. Personas egoístas no son personas felizmente casadas. Y algo que yo le pregunto a cada pareja que se va a casar es, ¿por qué te quieres casar? Y muchos, la mayoría dicen, bueno, estoy enamorada. Bueno, este, el amor es algo que se sube y baja, ¿no? Pero la respuesta que yo quiero escuchar es que yo quiero casarme con esta persona porque yo quiero hacer a esta persona feliz. I want to get married because I want to get, I want to make this other person happy. No me estoy casando para yo ser feliz, porque en el momento que ya no estás feliz, te vas a querer salir de esa relación. Pero la razón que yo acepto es, yo me quiero casar porque yo quiero hacer la otra persona feliz. El matrimonio es diferente a un contrato. Un contrato es para proteger tus derechos y limitar tus responsabilidades. Vamos a suponer que entras en un contrato de comprar una casa por 150 mil dólares y pagar un interés de 3%. Ese contrato que tú tienes protege tus derechos. Tú tienes el derecho de vivir en esa casa. Nadie más puede vivir ahí sin tu permiso. También el contrato limita tus responsabilidades. Tú tienes ciertos derechos. Si el banco te dice, ok, te estoy cobrando 3% de interés, pero a nosotros se nos antojó cobrarte el 10% o el 15%. No pueden hacer eso. Tú tienes ciertos derechos. Y también tienes algunas responsabilidades. Porque si compras un carro en mensualidades y no lo pagas, te lo coge, ¿no? Pero un contrato, es decir, protege tus derechos y limita tus responsabilidades. Pero el pacto, que es lo que es el matrimonio, recuerden que el matrimonio no es un contrato. I mean, it's not something that you can get out of. Es un pacto. Entonces, un contrato protege tus derechos y limita tus responsabilidades. Un pacto es todo lo contrario. En un pacto pierdes. Pierdes tu derecho y acepta responsabilidad. Esto se encuentra en la unión de la primera pareja, Adán y Eva, en Génesis 2, 24 al 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, su mujer, y no se arreponsaban. Entonces, es obvio que aquí lo que tenemos es un pacto, es diferente a un contrato donde tú tienes derechos. Y déjenme compartir nomás tres cosas que pierdes cuando entras en un pacto matrimonial. Porque vas a perder tus derechos. En un contrato tienes derechos, en un pacto pierdes tus derechos. En primer lugar, el derecho de prioridad. Y esto se dirige a Adán y Eva. Donde yo le digo a Adán, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Entonces, se dirige al hombre, porque a veces el hombre tiene muchos problemas dejando a sus padres. Diciéndole a la mujer, oh, tú no cocinas como mi mamá. Entonces, y sobre todo vemos que no era tanto para Adán y Eva, sino era para nosotros. Ellos no tenían papá ni mamá. Así es que, habla de nosotros. Que Dios le está diciendo a todo hombre que contrae matrimonio, que su esposa debe de tomar prioridad. Porque antes, para el varón, la prioridad eran sus padres. De honrar a sus padres, de cuidar a sus padres. Pero ahora tiene que cortar esa relación para poder formar una nueva relación con su pareja. Y tiene que ver a su pareja como lo más importante en su vida. Entonces, en la relación matrimonial no puede haber competencia. Tu esposa tiene que tomar primer lugar. Tiene que sentir, ella tiene que sentir que es una prioridad en tu vida. El esposo debe de honrar y amar a su esposa más que el deporte, más que cualquier afición que pueda tener, más que su carrera, más que su trabajo, más que sus amigos, y más que cualquier otra actividad. Ya se están acabando los amigas, pero yo voy a seguir predicando, ¿ok? Las mujeres pueden sentir, ellas tienen un sentir muy afinado, y ellas sienten, hermano, mira, hermano que estás aquí, caballero, las mujeres sienten cuando tú no le das prioridad a ella. Porque ellas tienen ese sexto sentido muy agudo. Ellas pueden sentir cuando tú no le estás dando el primer lugar a ella. Y hay hombres que me hablan y me dicen que son muy espirituales, que, oh, mi prioridad no es mi esposa, mi prioridad es Dios. Lo que ellos no entienden es que no pueden estar honrando a Dios si tratan a su esposa como basura. El darle prioridad a la mujer y Dios está conectado. Y está tan conectado que Pedro nos recuerda que si no honramos a nuestra esposa, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Así es que, antes de casarte tú tenías otras prioridades, pero ahora entregas esas prioridades que tenías, y ahora tu prioridad va a ser en complacer a tu pareja. Muy bien, número dos, derecho de posesiones. Serán una sola carne. No van a ser dos entidades, sino llegan a ser uno, y lo que es de uno también le pertenece al otro. Así es que no es mi dinero, no es mi tiempo libre, no es mi casa, no es mi carro, sino nuestro. Por eso, las posesiones se comparten mutuamente, y déjame decir esto, para los que tienen familias mixtas, ese es un gran reto, tener una familia mixta, hijos de diferentes padres, pero los hijos no son, no se debe decir, bueno, tus hijos. No, no señor, son nuestros hijos. Nuestros hijos, porque yo, algo que yo he entendido claramente a través de los años, es que los hijos reciben el amor de quien se los dé. Entonces, no, bueno, tú trata con tu hijo, tú trata con tu hija. No, son nuestros hijos, si tienen problemas, son nuestro problema. El crear una familia con hijos de diferentes padres es un gran reto, pero créanmelo, los hijos reciben el amor de quien se los dé. Primera de Corintios 7.14, nos dice que ya aún nuestros cuerpos nos pertenecen a nosotros. Tanto la esposa como el esposo rinden el derecho de su cuerpo, ahora su cuerpo les pertenece el uno al otro. Y también, desafortunadamente, las parejas, se les tiene que enseñar como los niños pequeños, que tienen que compartir. No, we teach our children, okay, you should share, deben de compartir, bueno, las parejas tienen que aprender a compartir. Yo he notado que las mujeres a veces son muy territoriales, y a veces no están conscientes de que las posesiones se comparten. Lo digo porque las esposas tienen como 25 diferentes lociones, cremas, cosméticos, que usan para los labios, las cejas, las pestañas, y tantas cosas que tienen allí para embellecerse, ¿no? Y entonces a veces tienen la tendencia de acaparar todo el baño, y no quieren que los esposos desarreglen nada que tiene que ver con lo que ya tienen en su lugar en el baño. Y tan pronto como el esposo está en el baño, la mujer está, sal, sal del baño, no desacomodes nada. Bueno, tenemos que entender que debemos de compartir posesión. Y luego, en tercer lugar, derecho de privacidad. Cuando te casas, entregas tu derecho de prioridad, de posesiones y de privacidad. Ahora, en la casa tenemos puertas, ¿no?, para que no entre nadie, para proteger la privacidad. Pero en la relación matrimonial, el día que tú te casas, dejas de ser una persona privada. Ya no puedes ser una persona privada si estás casado. Si estás casado, perdón. En el matrimonio no hay privacidad. Dice la Biblia que Adán y Eva estaban ambos desnudos, y no había ese sentir de vergüenza. La vergüenza vino después de la caída del hombre. Así es que en la relación matrimonial, nada está en cubierto, nada está en la oscuridad, no hay secretos, hay total transparencia y apertura. Las parejas conocen todo lo de la otra persona. No solamente las virtudes, sino también las debilidades, flaquezas. Comparten juntamente sus sueños, sus temores, sus alegrías y sus pesares. Y luego, también, esto es algo que a veces nos cuesta trabajo entender, pero parte de esa entrega de privacidad es la idea de que la esposa tiene el derecho de quejarse sin sentirse amenazada. Porque hay mujeres que no dicen nada por el temor que le tienen al esposo de que, bueno, la relación se va a descomponer si ellos dicen algo. Entonces, la mujer debe tener el derecho de decir lo que está en su corazón. Eso se llama seguridad emocional. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? que la esposa tiene el derecho de quejarse. Cuando vayas a la casa, recuerda eso. Dile a tu esposo, yo tengo el derecho de quejarse. Sin sentir que mi relación se va a destrozar simplemente porque dije algo que yo siento en mi corazón. Las parejas tienen el derecho a todo. Acceso a llamadas telefónicas, el derecho de poder ver mensajes de correo electrónico, libre acceso a Facebook y otros medios sociales. Nuestra relación debe de ser un libro abierto. ¿Pueden decir amen a eso? Bueno, aunque no digan amen es cierto, amen. Ahora, déjenme terminar con una advertencia para las esposas. Los esposos o los hombres no pueden leer tu mente. I mean, I can't read my wife's mind, you know. Las mujeres sí pueden leer tu mente. Al contrario, las mujeres sí saben lo mismo. Y a veces me dicen, hey, ¿por qué estás pensando? O me dicen lo que ella creyó que estoy pensando. Pero, es decir, las mujeres tienen ese sexto sentido. y es muy importante que tú compartas tus sentimientos porque, por lo contrario, él no va a tener ni la menor idea de lo que está pasando en tu vida, a lo menos que tú se lo compartas. Porque él no tiene ese sexto sentido. Tú sí lo tienes, pero él no lo tiene. Entonces, es muy importante que tú te desahogues con tu esposo y compartas todo lo que está pasando. Y finalmente, con eso termino, yo quiero que veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él entregó sus derechos para morir en la cruz por nosotros. Hizo para un lado todas las comodidades y privilegios como el Hijo de Dios y tomó nuestro lugar en la cruz de Calvario. Cuando Cristo iba cargando esa cruz en rumbo al Calvario, él no estaba pensando en sí mismo, él estaba pensando en la otra persona, estaba pensando en el mundo que él quería salvar. Y el matrimonio es así, el matrimonio es decir, entre más cerca estés de la cruz, más feliz va a ser tu matrimonio. Porque mueres al yo, mueres al orgullo, mueres a lo que tú quieres y piensas en la otra persona así como Cristo. Cada vez que tú mueres a ti mismo eres más como Cristo. Cuando seguimos el camino de la cruz pensamos no en nosotros mismos sino en la otra persona. Así que en este momento vamos a tener una oración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!